Santo y 있다고 Dios, en el nombre de Jesús, tengo ante tu presencia, oh Señor, En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hacerlo ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre de Jesús Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre de Jesús Hacerlo ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre de Jesús Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, Señor En el nombre, adoración Lo que te ofrezco, Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 que desciende de vos en tu fuente sal a mis heridos está un amigo de Dios que va a dar paz Dios mande mande de Dios que a mi Dios trae de tu Espíritu mi hermano hoy Señor siente hoy tu fuego sal a mis heridas sal a mi Señor manda de Dios con manera Señor aleluya el Señor siente hoy sal a mis heridas de tu pueblo Señor Señor manda de Dios oh Señor el pocio de tu pueblo que no ando las vidas que no ando las vidas sal a mis heridas que no ando las vidas que no ando las vidas visita hoy visita hoy mi vida cámbiame que no ando las vidas 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 Cámbiame, Señor, manda la lluvia, gloria de goza, el rocío de tu amor, desciéndose, que lindo Jesús, de tu pueblo Señor, manda la lluvia, gloria de goza, el rocío de tu amor, gloria de tu nombre, santo, oh santo, aleluya, desciéndose, 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 hijo de Dios, aleluya, sobre aquellas tierras, ay, mi alma te adora, Jesús, aleluya, visita hoy, gloria de goza, santo, cámbiame, Señor, visita hoy, gloria de goza, cámbiame, Señor, aleluya, visita, visita hoy, gloria de goza, 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 Cámbiame, Señor, o cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor, o cámbiame, Señor, o cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor, o cámbiame, Señor, o cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor, o 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 cámbiame, Señor Oh gloria, oh gloria, oh gloria, que otro se quede sin adorar y sin alabar al Dios que salva, pero el que está agradecido, abre su boca y aunque sea dice gloria, aunque sea dice gracia, aunque sea dice Señor te amo, aleluya, yo sé en quien he creído, yo sé que mi Redentor vive, abre suerte de esa alabanza, que eres el que te levanta, eres el que te da fuerza, eres el que te da el respirar, eres el que te ayuda, eres el que te sostiene de sus manos, adora al Rey, adora al que vive, hay alguien que está recibiendo ahora un toque del Espíritu Santo, esa mujer de flujo dijo, si tan solo yo le tocare el borde de su mando, pero dijo Jesús, aquí me han tocado, él conoce el toque de fe, él conoce quien lo está tocando, él conoce quien lo adora en el Espíritu de verdad, él conoce quien lo vino a buscar, quien lo ama, aleluya, oh santo, mi alma te adora, alabado sea tu nombre, poderoso, poderoso el rey, aleluya, gracias Jesús, bendito tu nombre Jesús, bendito tu nombre Jesús, bendito tu nombre Jesús, te alabamos Jesús, aleluya, gracias Señor, alabado sea tu nombre Jesús, alabado sea el precioso nombre de Jesús, aleluya, santo tu nombre Señor, oh gracias, aleluya, oh gracias, sé que fluye como río de agua viva, río de agua viva, aleluya, alabado sea Dios, que se seque otro, que se muera otro, que no alabe otro, pero yo me llevo la bendición esta noche, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, oh gracias Señor, abrimos la Sagrada Escritura, en el libro de San Lucas, libro según el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, San Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesucristo vive, Dios bendiga a cada vida en esta preciosa noche, que esté en este hermoso lugar, aquellos que están conectados a las redes, Dios te los bendiga, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, agradecemos a cada uno por sus oraciones, por su amor, por su respaldo, porque Dios es fiel, Lucas capítulo 14, versículo 28, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo del Señor Jesucristo, y de su Espíritu Santo y de la Iglesia, que camina en victoria, dice, que amén, que amén, que amén, aleluya, porque, quem de vosotros, queriendo edificar, una toro, no se sienta primero, y calcula los gastos, a ver si tiene, lo que necesita, para acabarla, no sea que después, que haya puesto el cimiento, el cimiento, perdón, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a ser burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar alabado sea Dios Señor, háblanos en esta noche tú eres el único digno de recibir la gloria la honra y la alabanza que a través de mis labios salga esa palabra Señor revelada en el nombre poderoso de Jesús Señor lo creemos que tú lo harás para la gloria tuya Señor tú eres grande y poderoso Señor bendito sea el nombre de Jesús Santo glorificate en esta noche Señor y seguimos Padre eterno creyendo que la obra que tú comienzas tú la terminas porque tú eres el Dios eterno, fiel y verdadero el que nunca cambia Jesús bendito sea tu nombre Señor háblanos Padre, ministra cada vida Señor no importa donde se encuentre aquel que esté escuchando tu voz pero esté atento a la palabra y que seas tú Señor obrando en cada vida Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús lo creemos que tú lo harás para la gloria tuya amén y amén y nos sentamos amados hermanos bendito sea el nombre de Jesús hoy vamos a continuar con la cuarta parte bajo el tema no comiences sino vas a llegar al final alabado sea Dios como la Biblia nos enseñaba en los mensajes anteriores cuantos ejemplos vimos de muchos que comenzaron algo y no llegaron al final podía ser un ministerio podía ser un llamado podía ser algo en lo cual Dios lo había llamado alabado sea el nombre de Jesús pero no llegaron al final y dice que cuando el Señor le hablaba y ponía este ejemplo de que alguien que fuera a edificar un edificio y lo primero que tenía que hacer era sentarse y analizar los gastos antes de comenzar y cuando de nosotros analizamos pensamos meditamos y más que nada le preguntamos a Dios si lo que estamos haciendo está en su voluntad está agradado y que es lo que necesitamos para seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado muchos de nosotros actuamos por sentimiento otros actúan por agradar al hombre otros actúan por emociones otros actúan por querer buscar una posición o ser visto por el ojo pero aquel que tiene su mirada en Cristo Jesús y sabe que Cristo lo llamó con un propósito con un llamado eterno fiel alabado sea Dios mira pasa lo que pase ese sigue hacia adelante no importa que se le pare por delante un mar rojo no importa que venga un desierto no importa que se le levante un goleá no importa que los enemigos lo critiquen no importa lo que le quiten no importa cómo estén las condiciones de él alabado sea Dios el que sabe que Cristo lo llamó sigue a Cristo busca a Cristo ama a Cristo a su nombre gloria alabado sea el poderoso nombre de Jesús alabado sea Dios y la Biblia es clara y lo dice en el libro de Santiago el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios y todo aquel que empiece a buscar las cosas del mundo amar las cosas del mundo a desear las cosas del mundo alabado sea Dios en ese mismo instante comienza a ser enemigo de Dios y lo que Dios le había entregado lo que Dios lo había puesto comienza entonces a abandonarlo a dejarlo y a ser mal agradecido a este que hasta cambia las cosas de Dios por un hombre por un trabajo por algo material por algo terrenal y al final muere buscando después a Dios en medio de una prueba en medio de una circunstancia difícil y después el Señor te dice pero si tú me abandonaste me dejaste me diste la espalda pero como Dios es amor y es misericordioso todavía el Señor le da oportunidad al hombre para que venga y se ponga cuenta con Él alabándose el nombre de Jesús Dios todavía perdona Dios todavía restaura Él perdona y olvida Él sana los corazones alabándose el nombre de Jesús el hombre comienza algo y muchos o pocos son los que llegan al final por eso es que la Biblia dice que la manada es pequeña muchos son los llamados y pocos los escogieron por eso por la puerta estrecha van a entrar los pocos no los muchos y que Dios nos guarde y que estemos entre esos pocos que podamos entrar a la eternidad alabándose al nombre de Jesús el hombre comienza cualquier trabajo cualquier cosa se cansa se desanima no se acuerdan cuando estaban edificando los muros cuando le envía a Dios le puso en su corazón levantar aquellos muros que habían sido destruidos las puertas habían sido quemadas había tremenda destrucción tremenda ruina y Dios le pone en el corazón al hombre llamado Nebía levantar aquellos muros y dice que él se propuso levantar los muros se le levantó el diablo se le levantó el árabe se le levantó Zambará se le levantó Todavía pero a Nebía no lo paró ni Zambará ni lo paró Todavía ni lo paró el árabe ni lo paró el diablo ni el pueblo que se desanimó Nebía dijo Dios me dijo que lo iba a levantar y lo voy a levantar y lo voy a edificar a su nombre gloria hombres de fe mujeres de fe hombres de guerra mujeres de guerra son las que llama Dios los de fe a su nombre imagínense que dicen que cuando iban a la mitad del mundo ya que iban a explicar se cansaban las manos otros estaban debilitados pero había algo dicen que con las manos trabajaban con una mano y con la otra estaba pegada a la espalda como diciendo aunque me debilite todavía estoy creyendo a la promesa de Dios porque en este caminar quien no se debilita a quien no le falta la fuerza a quien no le viene desalgo a quien no le viene desaliento a quien no le viene desaliento de soltar todo y salir corriendo a todos no pueden venir pero lo más importante es que Cristo llegue a tiempo y le dice cobra ánimo levántate cobra ay mi alma esfuérzate y sea muy valiente no temas ni desmayes porque Dios está con nosotros como poderoso y cante a su nombre gloria mira cuando tú estás desanimado como se desanimó el pueblo de Israel en varias ocasiones vas vas a donde hay otro y es capaz que te desanimen más pero si vas a Cristo yo te aseguro que te va a animar porque el hombre lo que trata es casi siempre de desanimar a otro de desalentarlo de apartarlo de hacernos retroceder de hacerlo dudar pero Cristo no es igual que el hombre Cristo es diferente al hombre alabado sea Dios por eso el que va a Cristo ahí está la fuente inagotable ahí hay fuerza nueva ahí hay paz ahí hay esperanza ahí hay verdadero amor ahí hay fe ahí hay misericordia compasión en Cristo estamos completos fuera de Cristo no somos nada a su nombre gloria alabado sea Dios y el pueblo se desanimó edificando los muros pero le vi a Dios pobre en ánimo que esto hay que terminar ya la comenzamos y lo vamos a terminar no que se está a un lado salvada no que todavía se está diciendo cosas no que nada va a estar diciendo pues a mí no me interesa quién es lo que estén diciendo lo importante que el muro se va a edificar lo importante que esto va para adelante lo importante que mi matrimonio no se va a destruir lo importante que mis hijos van a ser salvos lo importante que la Biblia dice yo en mi casa serviremos al Dios eterno a su nombre gloria alabado sea el poderoso nombre de Jesús oye aquí no es lo importante que digan ni lo que estén opinando a mí lo que me interesa es la promesa que Dios tiene y sus promesas son sí y amén el hombre si promete sí y después dice ni me acuerdo que te lo dije alabando esa luz pero el hombre comienza algo y puede dejarlo a media o no terminarlo pero yo le hago una pregunta a usted ¿Cristo será igual? ¿Cristo empieza algo y lo deja a media lo termina o que hace o que hace o servido Cristo cuando comienza algo en arte empieza lo perfecciona y lo termina ¿es cierto o no? es cierto o no y entonces si Cristo lo hace ¿por qué nosotros los cristianos a lo que Dios nos ha llamado no lo hacemos? mira que decirle y hay mucho que comienza y después ni te contesta con una llamada porque no importa aquí no hay nadie obligado las cosas se hacen para Dios por amor a Dios no a un hombre a Dios y si ya no lo quiere hacer con decir no lo voy a seguir haciendo el que pierde es el que suelta la bendición que Dios le ha dado hay gente que dice mira fulano soltó aquella soltó aquel da un malagresio es el que pierde el que deje lo que Dios le ha dado porque después Dios le va a pedir cuenta yo te di esto yo te puse esto en la mano yo te di estos goles yo te di este llamado y ahora que no está haciendo con que no vamos a justificar dígame no que estaba perdiendo no se que no porque no tenía tiempo no porque lo otro el Señor te dijo en todo hay un tiempo mira que es silencio alabado sea el nombre de Dios en todo hay un tiempo saquen cuenta 24 horas que tiene el día que tiempo le damos a Dios en 24 horas en 7 días que tiempo le damos a Dios saquen cuenta para que ustedes vean que se le dedica más tiempo a la carne y a lo material que a Cristo que al que salvó nuestra alma hay gente que a veces se engancha por el teléfono y son horas hablando o en el facebook o en el internet horas y orando minutos minutos alabando a Dios se cansa en los servicios se aburre pero se apuran y se den el servicio para engancharse el internet hasta 2, 3, 4 de la mañana y después ay que guerra ay el diablo me está atacando ay cierto demonio ay que represión pero claro papá como ustedes van a tener si no buscan al que todo lo puede si no hay cobertura si no hay presencia de Dios si no hay llenura del Espíritu Santo el diablo te casará tu matrimonio tus hijos tu mamá en tu ministerio pero donde está la cobertura de Dios el diablo no puede hacer nada los demonios tampoco porque está el poderoso peleando por tu vida y por mi vida a su nombre gloria alabándose a Dios vamos a la Biblia filipense capítulo 1 ay yo no tengo fuerza para donar a Dios hoy a quien le diste toda la fuerza si no tienes fuerza para donar a esta hora a quien le diste toda la fuerza ay que el trabajo ese trabajo de hoy he sido que tengo dolor por aquí que me hincharon por acá se me fue por allá estoy que no tengo fuerza se la diste todo el trabajo y aquí no puede soltar una alabanza te la están robando te la están quitando y acuérdense que el enemigo vino a robar a usted a dividir a matar a la Biblia o sea Dios filipense capítulo 1 versículo 6 miren ustedes no saben que cuando no hay fuerza o cuando no hay deseos que ustedes comienzan a la bala de Dios y alabados que no haya músicos y yo le aseguro de aseguro que del cielo va a descender algo alabándose a Dios porque él dice que tal esa adoradora él busca si lo está adorando en espíritu en verdad dice filipense capítulo 1 versículo 6 y estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros quien fue el que comenzó una obra en tu vida y en mi vida dígame y dígame si él no pensó y analizó todo y dijo bueno hermana furana de tal yo sé que si yo comienzo una obra en esta yo la voy a terminar es verdad mentira dígame él no llamó a Pedro no lo llamó y Pedro no lo leó pero él dijo Pedro yo comencé algo en ti yo no te voy a dejar pescar otra vez por allá cuando te fuiste después que negaste no no yo te voy a buscar alabándose a Dios tú me negaste pero yo te voy a buscar en Jude comenzó una obra también porque no llegó al final porque el mismo hombre el mismo Judas fue que no quiso que la obra se terminara pero Cristo tenía todo el deseo el anhelo la disposición de terminar la obra en Buda alabado sea Dios a su nombre gloria gloria a Dios mi alma adora Dios dice que me comenzó en vosotros la buena obra por eso nadie diga mira que lo que me está pasando es malo si Cristo comenzó una obra es bueno lo que ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien porque Dios obrando en tu vida y en mi vida es bueno la prueba esa que tú dices que no la entiendes y que es para que se pueda porque es para perfeccionar el poder de Cristo es para crecimiento espiritual es para que aumente la fe es para que conozca más a Cristo no es para destruirte es para que veas su gloria es bueno es salvo en alma adora Dios la gente toda cada vez que le viene una prueba lo peor está cayendo y casi siempre la gente nosotros el ser humano cree que la prueba de nosotros es la peor cuando alguien viene a preguntar te diré ¿cómo está el vecino de al lado? tú vas a ver que te haces no, no, no el vecino está mejor que yo tú le dices no ¿tiene acrito? no, es un idólatra ¿y tú crees que está mejor que tú un idólatra? dígame hay otros que están al lado peor que la prueba que tenemos nosotros la primera bendición que tenemos y la más grande se llama salvación de nuestra alma ¿qué es el privilegio? ojalá que todo el mundo lo tuviera a las bajas de decir a Dios dice que comenzó en vosotros la buena obra ¿qué es lo que hace? la perfección a mi alma ¿y cómo perfecciona la obra? ¿cómo perfeccionó la obra en vos? dígame lo mandó un motel de cinco estrellas y le dijo vos ahí te van a seguir atendiendo como siempre pero los priados ahí te voy a perfeccionar ¿cómo perfeccionó en el mismo Saulo que después lo sabe y lo convierte en Pablo? ¿qué le dijo el ananía? él va a saber lo que es ajá él va a saber ahora ¿qué es? el Dios que lo llama alabado sea lo voy a perfeccionar él va a pagar el precio ahora él va a conocer quién es Cristo alabado sea Dios lo perfeccionó por eso Pablo pudo hablar del amor por eso Pablo pudo evangelizar por eso Pablo pudo fundar tantas iglesias porque fue perfeccionado en Cristo aprendió a los pies de Cristo alabado sea Dios pero muchos no queremos la perfección en Cristo queremos perfección humana por nuestra fuerza por nuestros deseos porque nosotros queremos la mejor perfección y como Cristo trabaja en nuestra vida cuando no cambia el carácter cuando no cambia la forma de vestir de todo no cambia de adentro para afuera alabado sea Dios nos va perfeccionando y nos va a hacer creciendo en fe la verdadera perfección y el aumento en nuestra vida de la fe la fe tiene que ir aumentando alabado sea Dios un verdadero cristiano que la fe no aumente ese no ha aprendido nada todavía alabado sea Dios y cuando tú y yo dudamos estamos desagradando a Dios alabado sea el nombre de Jesús y dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿cuándo es el día de Jesucristo? arriba ¿cuándo es? cuando él venga a buscar a su iglesia o sea que él no va a estar perfeccionando hasta que él venga a buscar o nos mande a buscar o nos llame por eso hay muchos de nosotros ustedes no hemos oído cuánta gente yo no sé hasta cuándo yo voy a estar en esta prueba yo no sé hasta cuándo salgo de una y entro en otra pero la respuesta del cristiano tiene que ser me están perfeccionando Cristo me está cambiando Cristo me está haciendo algo en mi vida ese es el alfarejo yo estoy en las manos del alfarejo que haga conmigo lo que tenga que hacer pero es para mí alabado sea el nombre de eso ¿cómo podemos hablar de que Cristo salve si no te ha venido ni dolor de cabeza? ¿cómo podemos hablar de que Cristo liberta? si no ha tenido un ataque demonial o no alabado sea Dios una actividad demonial que no sabe la realidad de Cristo alabado sea Dios tenemos que pasar por diferentes áreas para que cada cosa y en cada momento entendemos que estamos más cerca de Cristo que conocemos a Cristo y que Cristo está con nosotros alabado sea Dios a su nombre gloria a su nombre gloria entonces una de las cosas que si Cristo comenzó en nosotros una buena obra y la perfecciona hasta el día de él ¿qué tenemos que hacer nosotros? primera de Pedro capítulo 2 ya nosotros no solamente nos conformamos en decir soy cristiano me convertí a Cristo ya no soy religioso ya ahora soy evangélico alabado sea el nombre de Jesús hay cosas que tenemos que hacer y una de las cosas que el Señor dice en su palabra es esta primera de Pedro 2 18 dice la Biblia criados ¿cuántos hay criados? ¿cuántos son criados? aquí no hay ni criados serán mal criados pero criados ¿eh? criados ¿cuánto le gusta? fíjense si a todo el mundo lo que le gusta es que le sirva pero se lo dice criados oye usted ya me ha caído me ha caído me ha caído me ha caído y se ofende hay gente que le pregunta que le diga venga de Dios siervo ah no esa palabra todavía es corto reverendo venga para acá apóstol profeta pase para acá salen así pasen así pero tú le dices el clavo fue acá a mi alma adora Dios santo se ven como de que no sirve bendito criado hay alguno que dice ya bastante me lo hacen los de trabajo yo también voy a hacerlo en la casa y también que la piel sea de criado y de estar de clavo no aquí se acabó en el trabajo solamente porque tengo un jefe ah mi alma tú sabes por qué en el trabajo sí porque en el trabajo viene el billetico verde ahí si déjame aguantar y soportar pero cuando llego a la casa se acabó el ser criado cuando llego a la iglesia más todavía mira lo que dice la palabra criado estar sujeto con qué con todo con todo oye yo creo que esa palabra ya no aparece en el diccionario respeto respetado ya queda poco cada día que pasa el tiempo yo veo más falta de respeto yo nunca viví yo tengo 54 años nunca había visto tanta falta de respeto nunca yo no sé si seré que me caigan a mí todas esas personas de fuerte respeto o o a otro le caerán también yo nunca había visto eso respetar mira mi alma el tiempo el tiempo que yo me crié yo no podía hablar si no me daban el momento de hablar los padres delante de los mayores y ahora mandan a callar a los mayores mandan a callar a los dos cállese y esto se tiene que hacer así se tiene que hacer así y usted cae y aquí te queda así mejor trabajar en el zoológico que tú le dices al león desciéndate al león párate al león o en un circo y te obedece y es un león un animal y ahora tú le hablas a una persona y le hablas con respeto y le hablas con otro normal tranquilo y le voy a decir el respeto es mutuo hay padres que le gustan que los hijos los respeten pero es que los padres tienen que respetar a sus hijos hay mujeres que le gustan que los maridos los respeten no me estoy desviando el mensaje es que hay algo profundo aquí yo no sé por qué me entiendo mujeres que le gustan que los maridos los respeten pero ella no respeta entonces tú tienes que sembrar respeto para que te respeten si no te respeten hay algo que te amarre por eso el pastor tiene que respetar a la oveja tratarla como se merece para que él respeten al pastor pero ya eso ya no se está viendo y ahora todo el mundo quiere mandar todo el mundo quiere decidir todo el mundo tiene revelación todo el mundo tiene de todo y no hay sujeción y mira lo que dice criados están sujetos con todo no con poquito respeto a vuestros actos no solamente ahí viene lo bueno como hay gente que dice jefe yo le obedezco a mi jefe porque él es bueno y hay otro que dice yo le obedezco porque esa persona no se le puede yo a ese pastor no me le puedo ni acercar ni pedirle porque es terrible y mira lo que dice no solamente a los buenos y afables sino también a los que difícil de soportar difícil de soportar es una persona arrogante managloriosa orgullosa terrible carnal mundano tú tienes que respetarlo y yo tengo que respetarlo ¿cuánto respetan aquí a la policía? hay cristianos que tampoco respetan a la policía yo digo cristianos que se van y ahí tú lo ves ahí en bronca con el policía ¿cuánto respetan al juez en la policía cuando traen una policía entra el juez con una bata negra y ni celular encendió ni se mueve ni pestaña y quién es el juez y el juez de jueces ¿por qué no se respete y no se le hace reverencia? llegan a la casa de Dios y leen hablando están caminando por ahí y dónde está el juez de jueces y el rey de rey el todopoderoso entonces hay que estar igual que pastoreamos un canado vamos arriba alabe arriba oiga vamos no abre oye si ya somos más duros si fuera una bebé como Mizaray un niñito como Marquito algo así que uno tiene que todavía irle enseñando pero adultos que saben que vamos a la casa de Dios ha hablado es el nombre de Jesús que hay que tener respeto revelencia bendito hay pocos hasta lo difícil de soportar bendito sea Dios están sujetos ¿saben lo que es sujeto? dígame ¿cuántos aquí se sujetan a jefes que son difíciles de soportar? que son mira hasta gente tremenda que no se le puede y a otro que y hay gente que mira llegan temprano al trabajo porque el jefe le dice a la próxima te mando el cheque con la casa ni llegue si tienen que irse tarde a hacer obertad ahí están suje si tienen que enverarse en el trabajo para que salga mejor y salga con mejor calidad también lo hacen pero para Dios ¿cómo hacemos lo que hacemos? lo que Dios no ha puesto así con excelencia o con o le damos lo que sobra o con quien yo voy a seguir el versículo 19 que le dice alabado sea Dios dice el versículo 19 porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante Dios sufre molestia padeciendo injustamente ¿cuándo a quien le gusta padecer injustamente? nada mira José padeció injustamente vino la mujer de Montifar y le acusó de que él quería estar con él y lo acusó injustamente y en ningún momento en la misma de que José maldijo a la mujer ni maldijo a Montifar ni lo trató mal ni habló mal ni le deseó mal se cayó la boca ni en su corazón había nada malo se fue para cárcel injustamente y allí Cristo iba con él el Dios Todopoderoso estaba con él y dice ay mi alma adora Dios y lo que hacía José prosperaba estaba en una casa de esclavos y prosperaba estaba en una cárcel y prosperaba ¿por qué? porque lo hacía para Dios amaba a Dios no le importaba lo que le estuvieran haciendo y Cristo también lo hizo así por nosotros pero hay nadie que le gusta que no le digan nada que todo lo que le digan es bueno que lo traten bien ahora pregunta ¿cómo tú tratas a otro? tremendo silencio ¿cómo? miren me dije en esto cuando nosotros tratamos mal a él a tres señores nos pone a uno que es un anijón tratándolo mal también para que uno sienta lo que le está haciendo a otro alabándose a Dios el fuego completo bendito es el nombre de Jesús y dice pues ¿qué gloria es? si pecando soy abofeteado y lo soportáis hay gente que soporta cualquier cosa le dan golpe lo ofenden y lo dicen pero dicen ¿qué gloria hay? si está pecando y está soportando ahora mira lo que dice más para adelante más si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis esto ciertamente es aprobado por eso el señor le dijo varón aprobado hay que ser aprobado por Dios dice será aprobado delante de Dios cuando estemos haciendo lo que sea y estemos sufriendo y seguimos agradando a Dios somos aprobados delante de Dios alabándose a Dios somos aprobados porque estamos sufriendo por agradar a Dios por hacer su voluntad bendito sea Dios tú no estás sufriendo por una posición ni por el ojo del hombre ni porque querés te hagan te hagan famoso tú y yo sufrimos por agradar a Dios por hacer su voluntad porque queremos ser salvos porque queremos hacer su voluntad a su nombre gloria bendito sea Dios y dice pues el versículo veintiuno pues para esto fuiste llamado cuando tú hay alguien que te diga a mí Dios me llamó a predicar tú le dices vamos a la Biblia que te voy a enseñar para qué fuiste llamado el primer llamado se llama sufre por amor de Dios padece por amor de Dios soporta por amor de Dios y llama a tus enemigos por amor de Dios ese es el primer llamado pero la gente le llama a todos llamado cantar llamado tocar llamado predicar llamado servir pero tú estás haciendo en ese llamado lo que Dios te ha dicho claro estará en la obediencia a Dios en ese llamado o está por querer estar bendito sea Dios a la lucha alabado Señor dice a esto fuimos llamados vamos a ver a qué hemos sido llamados a qué a lo que dice soportáis sufrir por amor de Dios porque también Cristo padeció por qué por nosotros dejándonos qué ejemplo para que sigáis sigáis díganme aquí cuándo están siguiendo la pizarra de Cristo para seguir la pizarra de Cristo es completamente lo mismo que él padeció lo voy a padecer le metieron una galleta pero sigo sin nada en mi corazón me escupieron la cara me limpo la cara y sigo sin dañar mi corazón me traicionaron perdono y sigo sin que mi corazón se dañe alabado sea le estoy siguiendo su pizarra si él caminó por aquí por aquí yo camino si él hizo esto yo lo hago alabado sea por eso la vida que enseñaba que los verdaderos cristianos son evitadores de Cristo siguiendo la pizarra de Cristo esos son los cristianos los demás son cristinos evitadores pero el pecadero es el que invita a Cristo el que sigue a Cristo el que obedece a Cristo a su nombre gloria mira lo que más hay ahora evitadores de hoy hay gente que mira cantante y dice ay yo voy a cantar igual que el evitador hay aquel que toca igual aquel se viste así yo también aquel predica así yo también aquel hace estas cosas yo también miren yo he visto lugares que hasta la oración la invita es un modelo de oración todo el mundo quiere morar igual es lo más que quien dice alabándose a Dios tenemos que tener nuestra propia identidad cuando ya tú no sabes ni cuál es tu identidad y no sabes que esa es que Dios la que te ha entregado y luego lo que tú hagas lo haces el hijo genuino y no evitando nada es cuando Dios te va a resguardar si tú eres mover la mano muévela como Dios te dirige hay gente que hay mira que él funciona por casa cierra hay otro porque hay uno que sopla y hay gente que se vacía en el aire y no pasa nada por el mitad la otra quien dijo el que dio soplo de vida fue Cristo alabado sea el nombre de Jesús hay otro yo he visto predicadores echando fuera demonios como una biblia fuera y fuera y allá vemos otros y lo invitan también fuera y el demonio se ríe entonces quien te dijo a ti que cayendo la biblia con la biblia por favor que vas a echar fuera demonios si los demonios salen fuera en el nombre que sobre todo con hombres y cuando salen fuera cuando el que lo está echando fuera tiene el respaldo tiene la cobertura está bien delante de Dios entonces lo devorio dice de aquí me voy a su nombre que aquí salgo alabado sea el nombre de Jesús yo he visto evitadores que eso es tremendo aunque aquel tiene la ropa tal así y ya van todos así con la ropa y que los pantaloncitos apretados y aquí y que lo tuyo y algunos he visto hasta predicadores hasta sin media sin carcel porque evitan a otros alabándose al nombre de Jesús a su nombre gloria seguimos y vamos a acabar con este tema Lucas capítulo 14 donde comenzamos pero leímos el versículo 28 ahora vamos a leer por qué Jesús dijo esta palabra y enseñó esto dice Lucas capítulo 14 versículo 25 grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo oye le seguía a grandes multitudes si alguno viene a mí le pregunta a cualquiera tú estás siguiendo a Cristo tú amas a Cristo tú amas a Cristo oye le dicen con una seguridad tremenda pero mira Cristo como conoce a cada uno de nosotros si alguno viene a mí y no aborrece ahí está hay gente que interpreta esto como diciendo yo no quiero saber de mi papá ni de mi mamá si no aborrece a su padre a su madre a su mujer hijos hermanos hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo oh esto si la bueno dígame a que se refería Cristo cuando aplica la palabra aborrecer no es que lo deje y lo ignore lo menoprecie no es que no quiera saber de él por el amor de Cristo y seguir a Cristo es que nunca le dé el lugar a Cristo a mamá a papá a hijo a hermano a hermana y ni a nuestra propia vida ¿por qué? nuestra propia vida porque hay muchos que son más amadores de ellos mismos se aman más a él que a Cristo acabándose a Dios ¿por qué? porque buscan más con placer a mamá en cosas que no agradan a Dios a papá en cosas que no agradan a hijo en cosas que no agradan a Dios a hermanos cosas que no agradan y a nosotros a nuestra misma carne le damos rienda suelta a los deseos que ella quiere y que lo que estamos haciendo compras siempre lo estamos amando mal pero cuando tú viene un deseo de la carne o a mí me viene un deseo de la carne y yo le digo no te equivocaste aquí vive Cristo aquí hay uno que se llama Espíritu Santo yo no te voy a dar deseos te equivocaste yo tengo que agradar primeramente a Dios que a la carne que a los deseos que al mundo y a cualquier cosa primero que todo el Cristo amado sea el nombre de Jesús por eso cuando un joven o una joven una uncella se va a casar lo primero que tú tienes que aconsejarle con la pareja que tú te vas a casar ama a Dios más que a ti ama a Dios más que a todos y te van a ver que a veces ni saben contestar y otros te mienten y te dicen sí sí me ama así ama a Dios más que a mí y yo le digo ¿con qué tú me lo pruebas? ¿con qué me lo pruebas? y ya no puede responderme porque lo digo de labio para querer justificar a la otra pareja o para querer justificar que su relación es de Dios pero está mal porque el que está seguro dice yo creo que me ama más a mí más a Dios más que a mí ¿por qué? porque en tal momento en tal caso me dijo no puedo hacer esto no voy a fornicar no voy a adoptar no voy a hacer esto porque yo amo a Dios más que a todos pero ahora desde que empiezan los mismos jóvenes te tocan aquí te tocan allá son músicos ahora casi la mayoría son músicos te tocan aquí te tocan allá te tocan por aquí y te tocan por acá y salen justo por ahí solos se meten en una esquina y después dicen no no estamos leyendo el salto 23 alabándose a Dios como una vez que yo me encontré una pareja yo daba clases de bautismo y digo dígame la verdad usted está casada antes puede bautizar mi novio no esté casada y ahí usted vive con el hombre yo a usted no la puedo bautizar y cuando dije yo a usted no puedo bautizar no viven en la misma casa pero no se tocan wow yo dije me equivoqué entonces le estaba dando clases a los ángeles pero bueno mira cuando la carne hace así mi alma adora se cruzan la pared se cruzan la cama se cruzan los cuartos se cruzan los patios alabados el nombre tienen que estar llenos del Espíritu Santo tienen que estar sujetos alabados sea Dios a la obediencia a Dios mi alma alaba el nombre poderoso de Jesús y tú hay gente que se cruzan en los cuerpos que viven juntos y no se tocan y así mismo los ponen de líderes y los ponen en una responsabilidad por ellos no 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 es que viven juntos pero no se tocan está bueno predicar un mensaje justo pero no se tocan alabados y a Dios entonces cuántas veces cuando uno viene a buscar a Cristo que pasa que dijo Cristo si no aborres al padre o madre viene el área sentimental llega papá o mamá y dice mi hijo para que vas a ir a la iglesia si vine yo a verte mi hijo ahora fin de año cuánto tiempo yo sin ver queda el problema y llega el domingo el hijo que tiene a Cristo en el corazón le dice papi mami los amo pero amo más a Dios yo voy a hacer lo que Dios me va a mandar ahí se pone bravo a la mamá se pone bravo el papá se pone bravo la familia la primera palabra fanático eres un fanático como has cambiado has despreciado a tu mamá a tu papá por ir a una iglesia a tener los religiosos y lo mismo pasa tanto de hijo a padre como de padre a hijo como entre los mismos hermanos y la visita y eso te llega a quererte por querer impedir el momento de comunión con Dios o tu relación con Dios porque no quieres ir a otro momento a que ninguna visita te llega la hora de irte para el trabajo y tú le dices no voy a trabajar pero déjame llamar a la jefe fulano pues no voy a trabajar me llegó mi mamá y tengo que atender a la mamá que hace rato le dice lo primero que le dicen a la familia no lleguen a la hora de irme para el trabajo me lleguen porque no lo puedo atender ahí sí pero lleguen a la hora de irme al servicio y saben hasta los días de servicio porque no te van a llegar el lunes te van a llegar los miércoles te van a llegar los días de servicio el domingo algo va a aparecer alabado sea Dios ¿para qué? para que tú no llegues a recibir lo que Dios tiene para ti y te dicen ve otro día no es que sus misericordias son nuevas cada día a lo mejor Dios tiene algo nuevo para mí alabado sea es que yo no me canso de dar de gracia a Dios yo no me canso de buscar de Dios yo no me canso de llenarme de su presencia yo quiero cada día más de él si el sarmista dijo mira mejor estar un día en los amplios de la iglesia que no mil fuera de esto en los amplios allá afuera en la escadera mirado allá afuera prefiero estar ahí que no mil y ahora han cambiado eso prefieren estar mil fuera y uno un día no salve alabado sea Dios salve me dan cuenta que dice la gente que ya salieron del catolicismo a cuando le dicen tú le preguntas ¿ya tú eres cristiano? sí ¿ya tú no eres católico? no ¿cuántas veces te congrego? no solamente vuelvo domingo entonces tú no has cambiado te sigues congregando igual que el católico el domingo y si no ha cambiado en tu sal y en todas las cosas es igualito lo único que ahora va a una iglesia evangélica pero está igual alabado sea lo único que hace falta es engancharte una cruz después y andar con esta pilla es que venga los mismos alabado sea lo malo lo otro es que no te vas a encontrar un culo aquí te vas a encontrar a vos vas a venir aquí pensando que vas a encontrar un culo bendito sea Dios dice y el que no lleva su cruz levanta la mano los que no tienen cruz por ahí a nadie le falta cruz yo tengo por ahí que sobra yo tengo un mensaje yo lo voy a predicar ahora yo hace años lo prediqué sabe cuál es su cruz dígame si alguien sabe cuál es su cruz y no con ruedita dígame si saben quién es su cruz quién es su cruz yo he oído gente que me han dicho mire pastor la cruz mía es la suegra de verdad sí no es fácil yo no sé ya qué voy y qué y qué tú crees si ese es tu cruz no yo mire le voy a decir yo no sé por qué cada vez que hay un problema me mudo me voy para Orlando para sacarme a mi suegra arriba y allá va ella para mí me voy para Pensacola a ver y allá se aparece un problema siempre y llega otra vez le digo pero es que cuando es tu cruz donde te metas te va a dar porque es tuya no es de otro no se la deja a otro que es tuya aquí cada cual tiene su propia cruz y el que tiene su propia cruz no se la tiene que cambiar a la sierva ni al siervo es tuya es para que cargue con ella para que sufra ahí y ame a Dios con esa cruz pero hay gente que la quiere cambiar por ahí hay un testimonio que después se la abro con el mensaje de la cruz alabándose al nombre de Jesús a su nombre y la cruz significa maldición ok hay muchos lugares y muchos altares una cruz hay gente que todavía va con cruz y en la casa cruz la cruz de maldición dijo maldito el hombre que es colgado en un madero alabándose el nombre de Jesús hay otro que mira dice no yo ya yo salí hasta lo hicimos y aman hasta con angelito yo he visto gente que se pone un angelito en la cabeza se pone un angelito de pasador se pone un angelito aquí colgado quien dijo eso ahora que viene la navidad que muchos celebran todas esas fiestas tú ves angelitos y angelitos y pitoncitos por aquí y pitoncitos por allá alabándose y tú entras a una casa y lo ves así el angelito y tú le dices detrás de todo eso hay algo no eso no puede ser eso es un angelito ay papá es que tú no sabes lo que es un angel mi alma adora a Dios hay otro que lo tienen colgado hay otro que lo tienen yo he visto hasta con un gancho unos ganchos así una cosa así por aquí en el pelo y arriba así la imagen del angel cuando yo me corto yo hice eso yo cambié todo lo que yo tenía anterior y empecé a portar ángel exacto la gente dice pues ya yo ahora aquí estoy lleno de ángel ponen un ángel al puerto y entonces dicen que el ángel de yo va acá para arriba y entonces se puede ir para la calle y deja la puerta que está aquí están llenos de ángeles y ponen un ángel con un espado así el otro de por allá y todo el mundo imagín impresiona cuando tú entras a la casa te llevan al ángel te llevan la espada te llevan el dinero bajo el colchón te llevan las rentas te llevan los televisores y donde está que estaba cuidándolo estaba lleno de demonios ese mismo fue que mandó a buscar alabándose a Dios a la iglesia yo creo que hay muchos por ahí que van a votar ángeles pero es ángeles ángeles dice y el que no lleva su cruz y viene en voz de mí no puede ser mi discípulo ese es el que comienza y llega al final está con la cruz y ahí y ahí y siguiendo las pisadas y con la cruz y ahí me duele no puedo no aguanto ya no sé qué hacer pero miro a Cristo y sigo a Cristo y le creo a Cristo porque eres mi ayuda eres mi fortaleza eres mi pronto auxilio en Cristo todo lo puedo no voy a soltar lo que Dios me ha dado lo que Dios me dio entrando al final a su nombre de gloria bendito sea el nombre de Jesús alabado sea Dios entonces tenemos que coger nuestra cruz y ir en voz de Cristo y no podemos si no no vamos a ser sus discípulos y entonces ahí es donde él pone la palabra y dice porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabar todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él deben que todo lo que sueltan en el camino del Señor y se van para el mundo o se ponen a hacer otra cosa siempre el mismo enemigo se burla de él dice y tú no eras cristiana y tú no eres cristiana mira como está y ya tú no vas a una iglesia y ahora donde tú vas te vende y condenas y empiezan con burla a la palabra o sea Dios por eso el verdadero que ha conocido a Cristo no mira no lo suelta para nada al contrario cada día lo quiere tenemos que hacer no sea que después que hayan puesto el cimiento y no pueda acabar todos los que vean comiencen a hacerle burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o que reele escuchen el otro ejemplo al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil al que viene contra él con 20 mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una enviada y le pide condiciones de paz levanta la batería y dice mira yo no puedo carrito pero yo no puedo atacar porque no tengo condiciones alabándose a Dios así no sucede cuando la pareja no le gusta el que la está enamorando le dice olvídate que yo no quiero saber de ti no tú no me caes bien tú no eres el hombre que yo ni la mujer que yo necesito y dice déjame déjame salir antes de que venga otra cosa peor alabándose igual que te ofrecen un trabajo y tú sabes que no lo sabes hacer no yo no sé digamos que me digan tú sabes pilotear avión no sé si yo creo que me monte en avión por misericordia digo ahora dime tú manejar pero hay mucho y eso se ve mucho en los vaya la redundancia en los cubanos cuando venían de Cuba le decían y tú sabes subirte ahí en el edificio si eso es lo que más yo hacía en Cuba era para coger seguir el trabajo yo oí a algunos que decían si yo era el electricista en Cuba y yo le decía pero si en Cuba no hay ni electricidad acá no hay amargones por donde quieras que electricidad no sabe y la gente para buscarse el dinero empiezan a decir que si sabe y entre eso yo mismo a mi me pasó a mi me metieron de cabeza en una cocina de un motel y me dijeron tú sabes cocinar claro que si y los pedazos de dedos brincaban así y la gente se reía y los pedazos de dedos y las lágrimas y las uñas y los remedios de sangre y que y yo ahí y yo ahí hasta que por fin empecé aunque sea a freír huevo pero se burlaban de mí y se reían pero hacía el esfuerzo pero al final la gloria paraba la gloria para Dios cuando tú dices voy a aprender voy a aprender lo que se reían y se burlaban se ponían al lado mío y cómo es que tú haces tal plato y cómo es que tú haces esto que te sale bien le digo tú te acuerdas cuando tú te reías de mí ahora mira porque comencé se reían pero seguían hasta el final hasta que aprendían pero ya no lo voy a cocinar ya no lo cocido que voy a empezar pero le estoy haciendo una anécdota me quedé sin trabajo y me dijeron tú sabes cocinar y le digo claro mentira yo no sabía nada y en un hotel en el área de la línea que había sacado las órdenes y aquí yo por ahí lo que hace aquí yo tengo los pedazos de dedos pero ahora la gloria para Dios la gloria para Dios le pico lo que sea con los ojos cerrados cierro los ojos ahora porque así mismo en el camino del Señor cuando comenzamos comenzamos con cosas que nos chocaban comenzamos con algo que no lo entendíamos gente que empezaban a enfrentarse y tú decías ¿qué hago? cosas que no no habíamos vivido cuando no conocíamos Cristo pero qué cosas dónde está la victoria en saber que el verdadero ejemplo se llama Jesucristo si Cristo padeció si Cristo sufrió si Cristo amó si Cristo perdonó Cristo es el ejemplo mío al que tengo que seguir al que tengo que evitar y ese fue el que me llamó y el que me va a llevar a la eternidad a su nombre gloria cerrando los ojos si comienza termina amén Señor te damos gracias por tu gran amor y misericordia Señor porque tú eres grande y todopoderoso Señor es vencer hasta aquí Señor tú nos has ayudado tú nos has guardado a poder llegar al final de la carrera vamos a llegar porque este es por fe yo estoy seguro que vamos a llegar pero se hundió cuando iba a caminar pero Jesús no lo dejó hundido él le extendió la mano y le dijo levántate hombre de poca fe aunque te estén hundiendo aunque te sientas rechazado aunque te sientas abandonado te sientas como que no vale nada Cristo es la solución en Cristo es la respuesta él es el único que puede hacer algo en tu vida para que tú continúes buscándole sirviendo y amando él nunca te va a dejar en vergüenza y abandonado él te prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si hay alguna vida en esta noche que quieras reconciliarse con el Señor o recibirlo como único y salvador de su vida puede levantar las manos que yo puedo donar por ti bendito sea el nombre de Jesús hay alguien aquí en esta noche si no hay nadie alabado sea el nombre de Jesús seguimos adorando y alabando el nombre del Señor aleluya cuando alaban a Dios cuando se gozan cuando bendicen a Dios les recuerdo que este fin de semana si la profeta no ha sonado estamos de campaña alabado sea Dios celebrando el primer año de victoria viernes 8 de la noche sábado 7 de la noche y domingo 11 de la mañana alabado sea Dios amén